El riesgo de un nuevo desbordamiento del río Tula en el estado mexicano de Hidalgo obligó a las autoridades de la región a evacuar a aquellas personas que residieran en las zonas cercanas a la vereda del mismo. Cerca de 39.000 personas se han visto afectadas por los desbordamientos. El desfogue de varias presas cercanas y las posibles precipitaciones podrían hacer que el río Tula volviese a desbordarse. La decisión del gobernador central, Omar Fayad, de pedir la evacuación de la población llegaba este miércoles un día después de que 14 personas murieran en la ciudad de Tula al inundarse un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social por fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río.